Estamos con Luis Taguillapietra, él es abogado y padre de uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Gracias por atendernos, Luis. Por favor, gracias a vos por estar siempre con nosotros. Luis, cuando escuchaste las declaraciones o la declaración ante los jueces de este contralmirante, si no me equivoco, reconociendo que se tenía información de dónde estaba el submarino, ¿te sorprendió? ¿Qué te pasó? ¿Qué te generó? No, no me sorprendió. Acá lo que tengo que aclarar es que, tal vez por la forma en que lo dijo, abogados que no están al tanto de la causa lo interpretaron absolutamente de manera equivocada. La realidad es que desde aquellos primeros días, más allá de lo que sí nos ocultaron y mintieron, en este punto siempre dijeron lo mismo, siempre hablaron de la última posición del submarino y de esa área de mayor probabilidad. Especialmente después de que se conoció allá por el... que en realidad que comunicaron públicamente el evento hidroacústico, allá por el 22-23 de noviembre de 2017, cuando... que en realidad ellos lo supieron antes y esto también nos lo ocultaron. Ellos les informan de Estados Unidos por el 20 de noviembre que habían detectado un evento hidroacústico y a nosotros, a mí formalmente, me avisan el 23 de noviembre de la mañana del evento hidroacústico. A partir de ese momento, por la aplicación de una fórmula matemática, esto es, la última posición verdadera del submarino a las 8.37 del 15 y el evento hidroacústico a las 10.51 daba que en esas dos horas y piquito no podían haber navegado mucho más de 10 millas, ¿sí? ¿Por qué? Por la velocidad del submarino y la situación de tormenta y demás. Sumado a que ellos habían declarado el rumbo, que era 0.50, rumbo noreste. Entonces, en todo momento la Armada habló de que la zona de mayor probabilidad era un cajón de 10 millas por 10 millas en torno a ese punto, en torno a esa última posición y ese rumbo. Y toda la búsqueda estuvo concentrada en ese lugar, más allá de cuando la corrieron, pensando en otras hipótesis, incluso la que había planteado el doctor Burlando en Caleta Olivia, que implicó que se busque en la zona de Península de Valdés. Pero científicamente todos sabíamos que era imposible que esté ahí, porque para llegar a Península de Valdés, que son más de 200 millas, tendrían que haber navegado al menos cinco días, y al menos tenían que haber hecho dos o tres snorkels por día. snorkels significa salir a la superficie, y con toda la búsqueda que había, y que ellos hubieran sabido que todo el mundo estaba buscándolos, no había ninguna posibilidad de que eso hubiera ocurrido. Y esto es científicamente hablando. Entonces, por un lado, bienvenido que el tema esté en el tapete, pero la realidad es que hay cosas mucho más importantes. Es muy importante lo que tiene que resolver ahora la Cámara Federal, es muy importante el Consejo de Guerra, que determinó el Estado Mayor Conjunto, y el Ministerio de Defensa, que le van a encarar a ocho altos oficiales de la Armada, y que empieza ahora el próximo 25 de noviembre. Entonces, yo no voy a permitir que cuestiones silcenses opaquen estos hechos que son muy importantes y que tenemos que estar todos concentrados en ellos. ¿Qué tiene que ver con la continuidad de la investigación en Caleta Olivia? El llamado indagatoria de Macri, Aguadi y Arrur, que por primera vez en tres años un fiscal federal acompaña nuestro pedido, que nuestro pedido y exigencias, desde hace ya más de dos años, que lo mismo, por primera vez el fiscal, y encima las defensas acompañan este pedido, y por supuesto, como te decía antes, un hecho histórico, que es el Consejo de Guerra. ¿Por qué digo histórico? Desde que se abolió el Código de Justicia Militar, nunca se hizo uno, y los últimos que se conocen vienen de la época de la dictadura, que claramente son por otro tipo de motivos, con lo cual creo que es muy importante dejar en claro todo esto para que no se distraiga la tensión. Bien. Luis, ¿y qué tipo de responsabilidades crees que pueden surgir de este Consejo de Guerra? Que entiendo, totalmente van paralelo a la causa por encubrimiento por la que están acusando a Macri y a Aguadi, ¿no? ¿Y qué tipo de responsabilidades van a encontrar ahí? ¿O crees que se van a encontrar ahí? Bueno, se determinó por faltas graves que ya no un oficial instructor de la Armada, sino el Estado Mayor Conjunto, entendieron que estas personas cometieron, y la mayor sanción es la destitución. ¿Qué significa la destitución? Bueno, no solamente que sean echados de la fuerza, y obviamente quitados todos sus galardones, sino también quitados todos sus beneficios. Pensá que el contaminante López Maceo, que justamente fue el que dijo esto el otro día, tiene beneficios, por ejemplo, como el uso de un auto oficial. Para la audiencia de Comodoro Rivadavia, él se trasladó en un Peugeot 408, nuevo con patente AC, que esto significa que año 2019, de uso oficial. ¿Esto por qué lo sé? Me lo enteré el otro día, porque justamente para que le permitan arribar a la ciudad, tuvo que acompañar al expediente la foto de la cédula verde del auto, donde claramente dice uso oficial. ¿Sí? Entonces, a pesar de todo, siguen ostentando enormes beneficios, ni hablar de los sueldos que cobran. Entonces, este Consejo de Guerra, si los entiende culpables, les va a quitar todos estos beneficios. Por supuesto, que esto no implica ningún tipo de aliciente para nosotros, pero como sé que les va a doler, bueno, es un primer indicio. Después, no va a ser un tema menor lo que resuelva el Consejo de Guerra, porque, sin dudas, va a poder ser utilizado en la causa judicial lo que resuelvan este Consejo y claramente es muy importante. Ahora, ¿crees que la causa judicial, me refiero, supongo que estás hablando de la causa por encubrimiento, que hoy tienen como acusados a Macri y a Juan, ¿crees que esa causa puede llegar a avanzar? Digo, las causas que en general atañen a figuras políticas de la envergadura del expresidente suelen entrar en cajones. Claro. Sí, es que es paralelo, por supuesto, como te decía, acá, te marcaba lo del Consejo de Guerra y te marcaba lo de la Cámara Federal. La Cámara Federal es la que tiene que determinar la continuidad de la causa principal. Ahora bien, nosotros, en su momento, en el 2018, denunciamos una asociación ilícita para encubrir, que es esto mismo que ahora los colegas están denunciando y claramente da cuenta del desconocimiento, ¿no? Lo están denunciando ahora por los dichos de este contralmirante, pero como te decía, no es nuevo. Nosotros ya lo denunciamos a fines de marzo, a principios de abril del 2018, porque el propio ministro en aquel momento, Aguado, decía que estaba todo organizado para que no semábamos nunca la verdad. lo reconoció públicamente ante un medio como C5N. Eso motivó mi denuncia, junto con un montón de otros hechos, como te decía, el ocultamiento de información, la información targiversada, la mentira, toda una asociación de hechos que implicó una denuncia de 16 páginas que enarbolé en ese momento y que cayó ante el juzgado federal número 9 de Comodoro Pi a cargo del doctor Luis Rodríguez. Lamentablemente, no tuve la claridad mental en aquel momento de denunciar también a la jueza a cargo, porque en aquel entonces todavía confiaba en ella. Entonces, el doctor Rodríguez se declara incompetente y le manda la denuncia a la jueza Marta Yáñez de Caleta Olivia. ¿Qué hizo la jueza Marta Yáñez de Caleta Olivia? La dejó ahí. Está en el sueño de los valientes la causa esa, pero está. Con lo cual, supongo que si efectivamente mis colegas hoy hicieron una nueva denuncia, en algún momento se unificará todo, ¿no? Y ojalá que tome la misma un juez con ganas de llegar a la verdad. ¿Pero qué digo todo esto? Que también denunciamos el espionaje ilegal que en aquel momento no tuvo cabida, como muchas otras denuncias que no tuvieron cabida en aquel momento. Como entiendo que todo está conectado, porque, digamos, no tiene ningún sentido espiarnos a nosotros si no fuera por la causa de los chicos. No tiene ningún sentido encubrir si no fuera que están ocultando algo grave. Entonces, yo lo que entiendo es que todo debería unificarse y entenderse como un conjunto, ¿no? Y espero que, te repito, que ahora la Cámara entienda, la Cámara Federal de Comercio Rivera entienda las cosas de esta manera, que es como las transmití en mi alegato. Yo en mi alegato dije que esto se tenía que entender así, como una sola cosa, pero además como un aparato organizacional, donde, si bien originalmente no es una asociación ilícita, claramente sus integrantes actuaron ilícitamente, pero en común acuerdo, porque nadie individualmente podría haber logrado el cometido si no hubiera sido con el aval, con la orden o con la subordinación de los otros. Bien, ahora Luis, ¿cuáles serían o cuáles entendés que son las razones principales por las cuales se dio este encubrimiento? El otro día hablaba con la esposa de uno de los fallecidos, me decía que quizá, yo entiendo que es una interpretación quizá un poco simple, que no querían gastar dinero en el rescate, entonces, nada, aquí no pasó nada, nunca vamos a saber la verdad, probablemente lo que yo pensaba o lo que por ahí supongo vos vas a decir es, algo hicieron mal en mandar el submarino en las condiciones en las que estaban y no querían correr con el costo político de ser los responsables. No sé, ¿es eso? ¿Cómo lo ves? Sí, es una posibilidad, yo no creo que sea solamente una cuestión de costo político, yo creo que tiene que haber mucho más para cometer tamaños ilícitos, ¿no? Pero la verdad que si algo yo sí prefiero reservarme es el de la opinión, así, digo, porque está bueno que el resto de las familias den su opinión y den su parecer. Yo como abogado tengo el deber de ser objetivo y de tratar de mantener una ecuanimidad y una coherencia. Entonces, por supuesto, yo íntimamente tengo mis teorías, tengo mis hipótesis, tengo mis pareceres y demás, pero es muy responsable o sería muy responsable de mi parte tirarlas al aire. Yo trato de lo que digo sostenerlo con hechos, con pruebas, con cuestiones que se puedan valorar objetivamente, porque si no entramos en el terreno de la opinión y después obviamente te descalifican porque la opinión tiene una connotación o política o emocional o lo que fuera y de esa manera pierde legitimidad un planteo que es absolutamente legítimo. Totalmente entendible. Por último y ya te dejamos este domingo ¿cómo lo vivís? ¿Otro aniversario? Quizá lo sentí de otra manera de aniversario de cuando se conoció dónde estaba, en submarino, no sé cómo lo sentiste otros aniversarios. Son días muy difíciles estaré en Mar del Plata allí estamos invitados a un acto que se va a hacer en la base que se va a transmitir por internet a través de la página del ministerio que fue creada para ello que es 44resentes.org después al mediodía nosotros vamos a transmitir un video homenaje que hicimos nosotros a través de nuestro canal de YouTube 44 ARA San Juan ¿sí? 44 ARA San Juan y a través de la página de Facebook los 44 ARA San Juan así digamos teniendo en cuenta que nosotros no queremos hacer movilizaciones masivas no queremos ser responsables de y esto tampoco es una cuestión política pero no queremos que nos vinculen con cualquier movida que implique la posibilidad de que alguien se contagie entonces por eso pensamos en este homenaje virtual y ojalá que bueno que todos nos puedan acompañar compartirlo y mantener visible esta causa muy bien así que participaron muchos famosos muchas personas reconocidas que nos acompañaron y nos acompañan así que bueno creo que humildemente es un homenaje que se merecen ¿sí? y bueno y obviamente continuar la lucha que va a ser larga pero creo que la mejor manera más allá de todo esto de homenajearlos es a través de la verdad bien que así sea Luis que se conozca todo lo que pasó te agradecemos el tiempo y las palabras gracias a vos un abrazo grande un abrazo